En esta segunda parte de charlas, en esta sala, teníamos jugadores locales. Nuestra próxima ponente se dedica a hacer surf, así que muy de Madrid no es, por lo menos no es de la capital. Ella ha pegado el salto al charco, viene desde Costa Rica, allí es organizadora de Meetup de WordPress y forma parte del equipo de organización de WordCamp. No voy a decir los nombres porque me voy a liaros, lo dice ella. Es lo que aquí llamamos ingeniera de sistemas y de comunicación, conoce muchísimo el mundo y el desarrollo de WordPress y aparte tiene un perrito, un schnauzer, que lo he leído. Y ella, Sammy Arbola, nos va a dar unos cuantos truquitos porque es verdad que a veces las páginas son un poco estáticas, un poco frías, un poco que no dicen nada, sin sabor, sin sustancia. Y hay que añadirles algo, pues un poquito para enganchar a nuestro usuario. Ese algo nos pone el típico efecto en Navidades de venga copitos de nieve a caer, lucecitas por un lado y otro. No, la cosa se hace con un poco más de cariño, con más sutileza y demás. Y Sammy en esta charla nos va a decir cuál es esa sutileza y ese cariño que hay que darle. Así que por favor recibamos con un muy cálido aplauso a Sammy. Bueno, muchísimas gracias. Creo que lo primero que diré es buenas tardes y así se nota la distancia que hay de donde yo vengo, de la playa donde vengo acá. Micro interacciones, pues les cuento esta historia. Todo inició con un reporte, trabajo con un equipo de comunicación de una ONG y ellos tienen pues estos reportes todos formales de saco y corbata. Dijeron, no, necesitamos algo que la gente diga, ay, quiero leer este reporte estructurado, políticamente correcto, con todas sus estadísticas y todas estas situaciones. Entonces, pidieron tres cosas. Scrolling horizontal, porque estaba de moda en su momento. Fondos con parallax. Entonces, sí, porque si usamos palabras en inglés y más sofisticadas va a ser más interesante. Y cursores de acuerdo a las temáticas de las secciones. Todo esto porque vieron un reporte sobre cómo las tortugas han ido moviéndose por los océanos. Entonces, en el reporte ellos vieron que las tortugas pasaban de un lado al otro y dijeron, queremos eso en nuestro sitio. Queremos que si van bajando en la página cuando lleguen a las estadísticas puedan verlas en horizontal de izquierda a derecha. Ahí fue donde todo empezó a fantasear. Y el equipo, porque esto no fue el diseñador quien lo decidió. Ahí salva a todos los diseñadores. El cliente del equipo de comunicación estaba fascinado con la idea. O sea, la persona usuaria final hubiera estado una gran parte fascinada con la idea. El equipo creativo, pues ni se diga. Ese día compraron palomitas, pusieron Coca-Cola y empezaron a ver todos los ejemplos del mundo. Y el equipo de desarrollo, pues... La lluvia de ideas inició y concluimos en que queríamos algo dinámico, interactivo, animado. Palabrillas y más, palabrillas menos. Sucede ahí que iniciamos con el contenido. Queremos contenido dinámico. Vamos a ver. ¿Cuántos de acá es la primer WordCamp a la que vienen? Para ustedes, contenido dinámico siempre es el contenido del blog. El contenido que es el cómo lo vamos consumiendo poco a poco en el sitio. Con esto de, ay, alimentémoslo de la información, hubieron chispas volando. Porque entonces podemos hacer estadísticas y podemos consumir y el título y las imágenes. Y ya querían también hacer post de tres páginas de longitud. Y 500 palabras después. Entonces, dijeron, hay mucho texto. Animémoslo inanimado. Es fascinante entrar y cuando estamos cargando un archivo a un sitio, ver que la barrita va moviéndose. Dicimos, ¡sí! Muchas veces es el CSS que hace, ¡yay! ¡Subió! Y después en el 99 dice, ¡error! No es que iba subiendo, hijo, error. Es que el error fue que subió. Dio error, pero estaba esperando que la animación terminara. Entonces, pues, bueno. Sucedió. Y empezamos a trabajar. Vamos a ir acompañando el cursor en algunos de los ejemplos que vamos a ver. Estaba la respuesta ideal. Dijeron, aquí está, solucionamos. Y empezamos a trabajar y solucionamos. Dijimos, ¡sí! Diseño se puso de acuerdo con los desarrolladores. Eso fue un hito en el proyecto. Dijimos, ¡bingo! ¡Vamos! ¡Estamos listos! Tarjetas que se voltean. Ahí están los posts. La información relevante de los reportes. Sí, sí, hablan mucho de los artículos científicos que tenemos para proporcionarle a los estudiantes y bla, bla, bla. Pero, ¿cuáles artículos? Ahí están. En tarjetitas y podían ir. El problema es que solo mostrábamos el título y el feature email, o sea, la imagen principal. Y entonces, pues, las personas seguían bajando en la página. Nunca leyeron el abstract del artículo científico de este estudiante de tesis que en sus últimos cuatro años fue redactar ese abstract. Pasa que llegó la realidad. No estaban leyendo la información. Pero ustedes ven una pantalla así. Se dice, ¡ah! ¿Qué dirá aquí? ¿Será que hay una sorpresa de confeti saliendo de la tarjeta? Pues no. No es la regla en los usuarios. Son muy pocos usuarios. Si usted le da un indicio al usuario, pues el usuario va para ahí. Entonces, pues, dijeron por ahí, ¡automaticemos esta solución! ¿Cuántos leen a doscientas palabras por minuto? ¿O cuántos tan siquiera hemos medido cuántas palabras por minuto leemos? Los chicos del equipo de comunicación leen a ochocientas palabras por minuto. Entonces me decían, ¡es muy lerdo! ¡Dura mucho! ¿Cómo es que diez segundos viendo ese texto es muy aburrido? La gente no va a leer. Las personas normalmente leen entre ciento cincuenta y doscientas palabras por minuto. Si leen el periódico, todos los días llegan unas cuatrocientas. ¿Quién tiene periódico en casa, en papel, para leer todos los días? Nadie. O sea, con gusto leemos el correo así, palabras claves y vámonos. Entonces, pues, tuvimos que seguir trabajando. Aprendimos que aún no era la solución. Parte de la vida en esto. Si alguien está iniciando, sabe que todo es un proceso. Y los que ya estamos en esto hace más de diez años, sabemos que así es la vida aquí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No sé quién fue el experto que lo dijo, pero tenía mucha experiencia. Aún no estábamos en la solución. Así que probamos varias cosas. Es una de las claves cuando trabajamos en equipos donde hay personas. O sea, siempre. De probar. Se hace con el código. Se hace con la interacción humano-computadora. Entonces, ahí es cuando vemos uno que otro antropólogo, psicólogo, o la gente de Neuroscience acompañando a los desarrolladores. Dimos con el clavo. Nosotros decimos así en Costa Rica cuando hallamos el punto. Interactuar con la persona usuaria. Si yo no sé hacer pizza, ¿a quién le pregunto cómo hacer pizza? A un pizzero. Eureka. Así que volvimos a los inicios de todo. Pensamos que el confeti era lo chiva, lo guay, lo tuanís. El contexto que quieran. Ejemplo uno. En el sitio de WordPress URG lo pueden ver. Cuando hay varios enlaces, están subrayados de un color diferente, pero cuando acercan el cursor, el subrayado desaparece. Entonces, te da el indicio de que estás posicionado ahí. Es súper simple y te da información. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay retroalimentación. La computadora y el humano se están comunicando. Y aunque ustedes no lo crean, ese mínimo detalle hace que sea el sitio amigable, la información, y que sea atractivo sin el confeti beboso. Cosas simples. Cambios de color. Reposicionar un texto. Esto hace que el énfasis de lectura se dé. Entonces, pues, concluimos en que lo pequeño, lo sencillo, fue lo mejor. Cosas simples. De un botón de contacto que se mueva la flecha. Ah, entonces sí, el botón sí sirve. Esto sí es para darle clic. Esto sí se presiona y hace algo. Esa es la interacción. Cosas como cambiar colores. Entonces, ok, esto, convencer al equipo de diseño, no estuvo tan mal. Porque era así como, ok, ocupamos cosas sutiles. Entonces, algo estético. Entonces, oh, sí, un botón que se mueve, oh. Y fue fácil. Convencer al cliente fue lo difícil, porque no habían tortugas paseando en el sitio. Entonces, ahí es donde el equipo de programación entra con sus excelentes estadísticas y dice, ah, esto no ocupamos ninguna librería, ningún jQuery, ninguna animación extraordinaria. No hay que contratar un gamer, developer, bla, bla, estudio, etcétera, para una animación super web. No, 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 con CSS, porque CSS hoy día es tan potente que vale la pena aprenderlo, para los que no saben, dirás que ahí tiene un montón de herramientas nuevas que nos ayudan a cosas como, ¿qué es lo que ocupo para que esto suceda? Que el margen del ícono de la izquierda, cuando yo esté sobre él, se mueva a 18 píxeles. Y ya eso era una animación. Y dijimos, sí, animación, animación, animación. Al final, esto se llama microinteracción. Porque es ese pequeño enganche, ese pequeño de, sí, estoy hablando contigo, usuario, que el sitio da. No es cuánto texto tiene el botón, cuánto texto hay para describir de que este botón es para que me contactes, para que me mandes un correo. No, es el de, sí, algo está sucediendo. Esa comunicación tan ligera también se da cuando estructuramos bien el contenido. Todo el mundo está súper, es así, alegre, pero es eufórico, yo creo, más bien, en cuanto a inteligencia artificial. Entonces, la I aquí, la I allá. Pero se les olvida la AI, la arquitectura de la información. En este mundo tan moderno, hoy día, es más importante la arquitectura de la información. Cómo organizas el contenido que tenés. Porque es el contenido el que va a interactuar con el usuario. La inteligencia va a redactar, sí, pero yo puedo decirles aquí que el lunes a viernes breteo. Y ustedes no me van a entender. Pero si les digo, el lunes a viernes laburo, trabajo, dice, ah, sí, quiere decir que se sienta en la compu de lunes a viernes, ok. Y hay ahí un entendimiento. Entonces, por más inteligencia artificial que haya, nunca va a saber cómo es el contexto de su persona usuario. Hay que entrenarla mucho todavía. Y eso con 10.000 entradas no se logra. Entonces, vimos que, todo lo leemos siempre izquierda a derecha, en lo que es español, los textos, el hecho simple de una palabra para definir una acción, era suficiente. Entonces, aplicar. Aplicar no tuvo que ser formulario de aplicación para ser ponente. No. Aplicar. Y ya había un pequeño texto que decía, ponentes para el WordCamp, aplicar. Y ya hay un contexto, que es algún fenómeno súper natural que hemos estado evidenciando, por contexto, por conocimiento colectivo, algo que no está bien documentado, nada más que todos sabemos, es que ya, ah, bueno, sí, aplicar, botón, un formulario, ya esperamos un formulario. Porque un formulario, no sabemos, pero eso se da en el conocimiento colectivo. Perfectamente puede abrirte una cámara y tienes que grabar un video y enviarlo como una entrevista. Pero ya esperas un formulario. Entonces, también manejar eso de qué es lo que el usuario espera es una microinteracción. Si el usuario espera caminar, pues vamos a caminar. No va a salirle confeti. Otra cosa muy importante recalcar, y si ustedes son los diseñadores, si ustedes son los que crean el contenido, sean los desarrolladores, siempre la retroalimentación debe estar presente en la mesa. ¿Qué nos pasó? Era, ah, muy bonito el card, y, ay, sí, aquí presentamos la información, y, oh, señor francés, londola. ¿Qué pasa? Los botones estaban presentes, y sí, acercas el cursor y va cambiando. Pero entonces, si no le devolvés una información al usuario, el usuario sigue perdido. Y el usuario es una persona. Si yo me distraigo, me pongo a ver las pizarras blancas, y se me olvidó que había un siguiente slide. Básico de la vida, así pasa con todos en algún momento. Herramientas para hacer esto, porque sí, muy bonita la historia, de ti tuvieron un proceso, lo lograron, yay. Herramientas que podemos aprender, que son sencillas, porque volvemos al paso uno. Lo pequeño, lo sencillo, ya soluciona, y soluciona bien. Entonces, para los que son programadores, CSS, y ahí pueden meter keyframes, y hacer lo que quieran. Para los que no son desarrolladores, les voy a traducir esto. Esto es como le damos estilo a las páginas, a la información. Ahí lo que estamos es asignando instrucciones. Entonces, yo quiero que usted haga esto, usted haga lo otro. Y CSS es livianito, es amable. Si ustedes no saben, pues pueden aprender, y también pueden preguntarle a la IA. Aquí sí válido totalmente confiar muchas veces, no hay que inventar el agua tibia. Ahora bien, para los que son curiosos, y porque yo sé que esto sí son charlas cortas, no podemos dar todo un taller de microinteracciones y CSS, se nos va la vida. El comportamiento típico del user persona. Es un concepto interesante y bueno que lo aprendan, pueden buscarlo, leer un poco. Hay libros, a como hay videos, y hay charlas. Entonces, el user persona es como definimos ese usuario meta. ¿Quién es? Si yo tengo un sitio donde vendo alimento para perro, pues no voy a decir todos los que tengan perro. Pues no, son todos los que tengan perro, que saben usar un sitio web, que tienen tarjeta de crédito para meterla y pagar en el sitio, que pueden recibir un paquete, que saben su número de casillero para que se les envíe el paquete, o su dirección de casa. Entonces, ya esa descripción de más allá, les va a dar la información de con quién están ustedes interactuando. Eso les va a solucionar la mitad del trabajo, conocer a la persona. Lo otro que ocupamos para la microinteracción es que el user persona esté acostumbrado. ¿Qué se le da costumbre? Si yo veo una botella, la costumbre para abrirla es girar la tapa. Si nosotros dijimos, oh, vamos a innovar con esta botella, para abrirla tienes que estriparla. Nadie lo va a hacer porque si están acostumbrados a que la estripan y se mojan, pues no la van a estripar. Entonces, pues hacer cosas útiles, esa pequeña interacción puede hacer que todo sea mejor recordando qué hay en el contexto. Y por último, recordarles por tercera vez o cuarta en la charla, que simple es mejor. Hay microinteracciones que puede ser un card más grande, un card que brille, pero el que brille no significa que tienen que buscar el código de un color neón, sino es destacar la información. Todo esto nos lleva a que en esta charla aprendieron un ratito aquí conmigo cómo acercarse a la persona por medio de ese sitio que ustedes están haciendo, por esa plantilla de emailing que están creando. Entonces, les agradezco el espacio, a la organización, el tiempo a ustedes por ponerme atención este ratito. Voy a andar por aquí todo el día y mañana, así que ahí podemos conversar. Sí, soy yo, Sammy, me gusta y surfear, como decía Lidia al inicio, y me gusta colaborar mucho. Así que pueden hacerme preguntas, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano a quien nos ayuda el equipo, si tienen dudas, preguntas. Muchísimas gracias, Sammy, por la charla. Y como os ha dicho, es momento de preguntas, así que arriba las manos, que esto es un atraco. Buenas, muy buena charla. Y nada, hacer una pregunta. En este mundo de hoy que vivimos con First Mobile, el tema de el over, ¿qué sustituto tenemos? Del over, claro, efectivamente, esa microinteracción en móvil cambia totalmente. Y el tráfico mayor de los sitios en móvil hoy en día. Te comprendo totalmente. En móvil, incluso el responsive ya queda de un lado y lo adaptamos totalmente. En móvil usamos mucho lo que es desplazamiento. Porque, ¿sabes qué? Vas a scrollar y vas a estar ahí. Entonces, es esta situación de hacer así. Muchas veces es lo que nos da el indicio de cómo interactúa. Entonces, paso uno, tener un heatmap, un mapa de calor, de dónde están en nuestro sitio, con esas cosas. Entonces, si es un sitio nuevo, tomemos referencia de algunos. Muchas veces los sistemas tienen referencia. Los que te hacen el mapa de, bueno, si no tienes el sitio, esto es donde más la gente toca. Entonces, desde ahí, puedes iniciar la interacción. Entonces, por ejemplo, con los botones, pues, di, estas flechas se van a mover. Muchas veces es al darle clic, se agranda el botón, espera un segundo y después movernos. Entonces, ese delay, que se llama en CSS, ese delay es el que te va a ayudar a que se vea algo antes de que inmediatamente te muevas. Entonces, porque también sucede el que, ah, es que en el mobile se ve lento, porque están esperando que salgan los confetis. Y es como que, no, mobile es otra cosa. Entonces, el desplazamiento, el dónde poner los dedos es lo que ayuda mucho. Hay algo increíble, que es el que si vas desplazando, que se puede hacer con todos los builders o con CSS, se van moviendo elementos. Entonces, tal vez tienes un elemento acá, una imagen, y vas subiendo el texto. En el momento en que va a acabar el texto, se va la imagen. Entonces, te da el indicio de, ok, ya esto se terminó, siguiente tema. Entonces, recomendación, el desplazamiento, de esa manera, te puede ayudar bastante. Muchas gracias. Con gusto. ¿Qué opinas de las guías de diseño, como por ejemplo Material Design, que hablan mucho, pues, de todas estas cosas, como lo que explicabas de abrir la botella girando la rueda, pues, que te explican que el botón de cancelar tiene que ser rojo, el de aceptar tiene que ser verde, o ese tipo de cosas. Primero, ¿qué opinas de ellas? Y si te recomiendas alguna lectura al respecto. Material Design, me parece que es la guía que muchas veces ayuda a diseñadores. Entonces, pues sí, es esto que te decía, es el contexto que se ha manejado y se ha estandarizado. Totalmente, que sea de tus herramientas. Entonces, no hay ningún problema con ello. Hay algunas cosas que se adecúan mejor. Por ejemplo, Material Design tiene muy pocos ejemplos de, para el móvil, el menú ABBA, porque estás más cerca de tu dedito. Entonces, no tienes que ir hasta arriba. Y uno que, bueno, yo al menos tengo la mano medianamente de tamaño, entonces ahí me la juego. Manos más pequeñas es complicado, o teléfonos grandes. Entonces, pues, a veces se acortan en esos casos específicos, pero en sí es una buena fuente de información. Te recomiendo ir, hay un sitio de la comunidad de Google, que es de webs, y es toda la información de web, toda la información de diseño. Y ellos tienen ahí un par de cursos y talleres, que vos puedes ojear, y te va dando un contexto desde tu nivel. Si vos decís, esto es muy básico, puedes saltar un poquito más adelante. Pero ellos tienen bien documentado por ahí. A pesar de que Material Design fue desarrollado también por Facebook, y por ahí hay información. Pero como que Google les dio ese vistazo de, sí, esto es para los que no sabíamos que era Material Design, y somos diseñadores y estamos haciendo tarea. Entonces, va un poquito más paso a paso. ¿Ya estamos? Gracias.